el movimiento que hacían los vestidos en la danza, hacían bolitas de estambre o de hilos y cada vez que bailaba los danzantes se movían esas canicas de hilo, entonces yo seguía el movimiento de la canica. Increíble, nunca pensé que esas canicas me estaban educando, nunca pensé. Nunca pensé que los colores pintaban mis ojos para después agarrar el pincel y pintar un cuadro, yo nunca pensé, pero los danzantes me dieron sus colores y los chistes me dieron las oraciones. Este es el primer episodio especial de nuestro podcast, nos sumergimos en el universo de sensibilidad y creatividad de Jun Tiburcio, acompáñenos en un viaje a través de los recuerdos, los sueños y las inspiraciones que han marcado la vida y obra de este talentoso artista. Desde las profundidades de su alma hasta las cimas de la expresión artística, Jun Tiburcio comparte con nosotros cómo la cultura totonaca ha sido el telar en el que tejió sus más preciadas creaciones. Cada palabra, cada talla, cada gesto es un tributo a las raíces ancestrales que le dieron forma y significado a su existencia. Disfruta este podcast y déjate llevar por la voz serena y apasionada de Jun Tiburcio, mientras nos revela los secretos que yacen en los pliegues de su arte. Nativos, bienvenidos al primer podcast. Este es un podcast muy humano y sobre todo vamos a tener hoy un invitado muy especial. Queremos arrancar esta nueva etapa del proyecto teniendo una plática más acogedora, más en familia, más en el lugar de nuestro invitado sin necesidad de llevarlo a un estudio. En esta ocasión nos acompaña Jun Tiburcio, un poeta, escultor y hablante de la lengua del Tutunacú. Estamos en mi bellísimo estado de Veracruz y en esta ocasión van a conocer a una persona muy, muy especial. También de este lado nos acompaña nuestro compañero Eduardo Angelino. Él es parte del equipo de Soy Nativo y va a estar platicando con nosotros en estas charlas, en este podcast. Así que sin más ni menos, amigos, les presento a nuestro invitado Jun Tiburcio. Muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros, que seas el padrino de este inicio, de este proyecto. Y bueno, queremos platicar contigo de manera muy humana en tu espacio, en tu lugar y sobre todo en tus tierras. Así que Jun, nos gustaría que te presentaras con nosotros. ¿Quién es Jun? Para empezar. Sí, es un placer estar aquí con Soy Nativo. Qué bueno que estamos. Es la suerte de la vida, es siempre encontrarnos. Pues mi nombre es Jun, que significa colibrí en lengua Tutunacú. Y mi segundo nombre es Tiburcio, entonces soy Jun Tiburcio para todos ustedes. Yo nací aquí en el municipio de Chumatlán. Tengo más de 60 años con esta edad que a mí me ha iluminado. Me ha dado mucha sabiduría. Me ha dado mucha oportunidad. Mucho tiempo como para reflexionar sobre lo que hago. A cada momento estoy renovando mis aprendizajes. Y los materializo en obras de arte, en una pintura, en un trabajo de madera, de cemento, en hacer poesía, en cantar. En hacer trabajos que van anotando en la página de mi vida, con una producción artística, para presentarlos en cualquier lugar y en el momento que más se necesite. Jun, estamos ahorita, bueno, para poner en contexto a la comunidad que nos está viendo, estamos en el llamado Valle del Totonacapan, ¿no? Estamos en la parte norte del estado de Veracruz, casi conlindando con Puebla. Y bueno, en este espacio, en este tiempo, Jun, ¿qué nos puedes platicar tú de dónde estamos parados? Bueno, pues estamos en Chumatlán. Chumatlán está en un cerro y podemos pararnos en algún lugar y vemos a Coetzalán, Puebla. Coetzalán es el pueblo mágico que está en Puebla, pero que nos mira hacia Veracruz. Qué interesante, Coetzalán pone sus ojos a Veracruz, a Chumatlán sobre todo, pero tenemos también a Sosocolco, que es otro pueblo mágico. Sosocolco guarda lugares muy hermosos, sus costumbres bellísimos, todo lo que Sosocolco tiene es digno de admirar. Entonces estamos en el, casi al norte de Puebla, y este, colindando con Veracruz. Pero Veracruz tiene muchas cosas muy importantes, este, diferente al estado de Puebla, por su clima, por, ellos hablan náhuatl, y nosotros, aquí en Chumatlán se habló el náhuatl, pero fue desapareciendo poco a poco y nominamos los náhuatl, entonces se fueron yendo, emigrando, se regresaron a Puebla. Y aquí, pues, y aquí estamos, pertenecemos a la región de Papantla, Papantla, que le llaman el lugar de los tres corazones, ¿no?, Tutu Náhu. Entonces Papantla es distrito de, eh, el Totonacapa, que se dice, así lo registraron algunos, ¿no?, pero, bueno, es una región de Totonacú actualmente. Muy bien, Jun, pues, sabemos, o más bien hemos leído un poco sobre que Jun es parte fundamental del arte que se desarrolla en Chumatlán específicamente. Sabemos que Jun es no solamente poeta, sino que también es escultor, que baila, que hace música. ¿Qué papel juega el entorno y la naturaleza como inspirador en Jun? Pues, Jun, le tocó hacer el papel que salió, abrió su, la puerta de su casa, abrió la puerta de su corazón, la puerta de su mirada, la puerta de sus manos. Entonces, eh, viajaron mis piezas, viajaron mis escritos, y se, empecé escribiendo un poemario, eh, pequeño, era mimeografiado, no, no existía, eh, los celulares, las fotocopiadoras, entonces se picaba un extensil en la máquina de manual para hacer la reproducción de mi poemario. Eso en 1982, 83, en los años 80, empecé a escribir Culturas Populares, editó el poemario que se llama Capullos del Corazón. Entonces, fueron los primeros, mis primeros poemas en donde yo aprendí a escribir en lengua Totunacú y a valorar la lengua materna hecha poesía. La lengua materna, este, igual también se estaba abriendo. La lengua materna, este, tuvo épocas de mucho conflicto, mucho racismo, era discriminada la lengua, pero salí. Entonces, fue como empecé a escribir sin saber que valía la pena, que tenía un alto valor, no lo supe, pero continué escribiendo, escribiendo, y salí adelante a muchos lugares, entonces, personas que les importaba la lengua, vinieron a preguntar sobre los escritos, y se hace primer cumbretaquín en el 2000, en el 1999, para celebrar el 2000, es donde expongo mis obras de, mis esculturas de cerámica, de semillas, de palos, de palma, salgo a mostrar en esa fiesta sin saber que, que la, que cumbretaquín iba, iba a persistir en el estado de Veracruz, en México. Yo eso no sabía. ¿Qué iba a sorprender? Ajá, ¿qué iba a sorprender? Entonces, mis piezas fueron las primeras piezas artísticas de Jun, nunca jamás visto, y yo pensaba que estaba haciendo algo que no tenía valor. Entonces, vinieron personas de cualquier parte del mundo y admiraron todo lo que había hecho de paja, de, de badañas, de hojas secas, semillas secas, de tierra. Para mí, yo no tenía valor sin saber que en el fondo de esas piezas era un tesoro. Sí, claro. Sobre todo porque, supongo, estas piezas representan mucha profundidad de, de la filosofía Tutunacú, ¿no? La espiritualidad. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue tu infancia, tu pensamiento creativo para llegar a este, a este tipo de piezas? ¿Qué te inspiró? Bueno, yo me acuerdo cuando Infante hacían fiestas mis abuelos, o hacían fiestas en el pueblo, como la fiesta patronal, salían los danzantes, tocaban su música, bailaban, ellos cosían sus vestidos para salir a bailar, y yo veía los cascabeles en el vestido, los flecos en el vestido de los danzantes, los penachos, los zapatos, los, todo lo que usaban. A mí me llamó siempre la atención el movimiento que hacían los vestidos en la danza, este, hacían bolitas de estambre o de hilos, y cada vez que bailaba los danzantes, se movían esas canicas de hilo, entonces yo seguía el movimiento de la canica. Increíble. Nunca pensé que esas canicas me estaban educando, nunca pensé. Nunca pensé que los colores pintaban mis ojos, para después agarrar el pincel y pintar un cuadro, yo nunca pensé. Pero los danzantes me dieron sus colores, y las fiestas me dieron las oraciones. Todo eso fue importante porque la escuela estaba en mi pueblo. Todavía yo no asistía a, porque no había escuelas para formar artistas, o educar artistas, nunca supe que había, pero en mi pueblo tenía ya los danzantes, los músicos, los curanderos, las alfareras, las bordadoras, ya eran escuelas, pero yo estaba captando esas clases sin saber que era una cátedra que me estaban dando. Era una cátedra que yo veía y aprendía. Eso es muy importante que me sucedió, pero poco a poco fue madurando ese aprendizaje y se formó, un niño se formó un ser adulto con esa capacidad que fui acumulando en mi cerebro, en mi corazón, en mis manos, en mis ojos, que eso me llevó a muchos lugares de aquí, del pueblo y fuera del pueblo. Y no lo sabía ahora que recuerdo, salí a los campos, salí al río a nadar, a pescar, a bañarme, a nadar, ya era un deporte sin saberlo. Y los puercos salían al pueblo y salían a bañarse a los arroyos y los puercos hacían como una alberca de lodo rojo. Y entonces yo agarraba alrededor, metía mi dedo y agarraba la pasta de los puercos que hacían. El barro, o sea, los mismos puercos como que colaban el barro, como que le quitaban las piedritas y quedaba lo suave del plástico del barro y yo hacía mis juguetes, animalitos, canicas. Qué naturaleza, ¿eh? Cuando tú sabes apreciar como niño o como adulto o como persona, sabes apreciar viendo una roca, viendo un árbol, viendo una madera y que tiene dibujos, que te hablan sus dibujos, que la corteza del árbol te habla y te dice, mira el mapa que traigo en mi cuerpo, mira por dónde debes pintar, por dónde debes caminar. Como que el árbol te habla, te dice qué tiene en su corteza. Y las rocas, el movimiento del río, el sonido del río, te dicen, te canta el río. Es falta de entender, creo, el sonido del río, el sonido de la naturaleza, el canto de los pájaros. Cuando borda una madre, entonces es entender por dónde va el hilo, dónde pasa, dónde se mezclan los colores, dónde se dejan los colores, dónde hace el nudo cuando mamá cose, dónde hace el nudo para terminar tu prenda. Qué vas a vestir, qué increíble, cuando tú sabes valorar, ahí está la enseñanza. Pero bueno, con eso no quiero decir que las escuelas no estén enseñando. Ahorita se están abriendo muchas escuelas gracias a las nuevas leyes de México que hace en favor de la educación. En la actualidad ya las universidades ya no se pagan tanto como antes. Entonces, las secundarias se hay. A mí me tocó hacer la primaria aquí solamente y secundaria. Yo no sabía si existía la secundaria. Yo no sabía que tenía que ir a una secundaria. Yo dije, yo ya terminé mi estudio y ahí me quedé. Eso pensé. Y después mi papá decía que necesitaba una secundaria. Después la prepa, que no podía entender que la preparatoria que me tocó eran de dos años. Entonces, ¿cómo las escuelas ahora, en este año 2024, hay universidades ya interculturales, universidades en línea? Increíble que ya las puertas del mundo se abren para los jóvenes. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad para que los jóvenes se preparan con mayor rapidez, con más oportunidades y con acceso a mejorar la condición de su vida con esos estudios y obtener una gran carrera al final, como mi carrera. En estos años, en la actualidad, tú estás viendo que hay una revalorización de la cultura indígena en las nuevas generaciones, porque creo que hasta cierto punto también se ha ido perdiendo el idioma o la lengua, que ya no podemos llamarle dialecto como se llamaba antes, porque es una lengua al final de la cuenta. Es un idioma, entonces, ¿crees que en algún momento llega a existir esa revalorización por la que los pueblos indígenas han luchado tanto tiempo? En el mundo siempre hay una división, en un grupo social siempre hay división. Como la lengua, el español se valora aquí en México, pero en Estados Unidos el español le dan menos importancia, le dan más valor al inglés. Bueno, en el pueblo de Chumatlán hay un grupo de tutunacus que le dan valor a su lengua materna y lo rescatan, lo estudian, lo transmiten y persiste. Pero hay otro grupo que se quitan de la lengua tutunacu, se hacen a un lado para despreciar su propia lengua. Hay, pero no en su totalidad. Siempre hay discriminación entre los mismos hermanos. Siempre hay emigración entre los mismos hermanos. Los hermanos se van de su cultura, toman otra cultura y los que nos quedamos en la cultura persistimos. Y tal parece que tenemos una ley que debe permanecer. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro traje, nuestro vestido, nuestra comida, cuidar nuestro territorio. Este, solo un grupo que tiene que luchar siempre, tiene que resistir lo que tu hermano desprecia. Este, eso sucede en el mundo, pero las leyes tienen que ser muy generales. Tienen que difundir, que tenemos que valorar. Todos debemos apoyarle, echarle la mano a que persista nuestra lengua, porque la lengua materna guarda una información muy especial. Como hay un secreto, cosa que en español tiene otras cosas nada que ver con el asunto de nuestra lengua materna en México. México tiene 68 lenguas mexicanas, o 69 o más. Este, es un gran tesoro. Entonces, tenemos que multiplicar 68 fuerzas de México que tenemos que valorar nuestra lengua a escribir. Pero también el gobierno tiene que pagar para que las lenguas maternas estén en línea con equipo completo, tal vez con video, con grabaciones, con un sistema, yo no sé cómo se llame, en el sistema informativo que se maneja en la actualidad, computarizado, se debe computarizar la escritura y el sonido de nuestra lengua. Muy importante. Entonces, eso no es gratis, se paga. Pero yo creo que México tiene ese dinero para pagar. Entonces, eso es lo que le hace falta al gobierno. López Obrador está apoyando. ¿Quién sabe qué gobierno apoyará más para crear un sistema computarizado para ir facilitando la escritura de nuestra lengua? Eso es muy importante, que los jóvenes que están en las universidades le den continuidad a lo que estamos platicando. Oye, Jun, regresando un poquito al tema que te formó como filósofo, existe aquí, bueno, el tema filosófico de cómo ver la vida. ¿Lo aprendiste de tus padres, de tus abuelos, como tradición oral? ¿Y de qué otra manera, ya una vez que tú lo aprendiste y lo quisiste expresar, ¿tuviste algún contratiempo con la modernidad actual? Al llevar tus poemas de naturaleza, de enseñanza de la vida, como mencionaste que las canicas te dieron esa enseñanza. Tal vez la modernidad no lo entiende, ¿no? Tal vez para la modernidad son cosas pasadas. ¿Cómo llegó a ti la filosofía, aparte del aprendizaje que tuviste con tus propios ojos? ¿De qué otra forma te llegó a ti el lado filosófico? Bueno, como estuve en una secundaria, entonces tenía muchos compañeros en la escuela que tenían diferentes opiniones, diferentes intereses para estudiar la carrera. Entonces, en el mundo hay muchos países que están muy interesados en escuchar la lengua tutunacú y uno se da cuenta que no hay manera de cómo llevar tu lengua tutunacú escrita o en grabación que puedan los demás escuchar o leer tu lengua. ¿Cómo te lleva a hacer ese trabajo que tú les vas a llevar? ¿Cómo escribes tu lengua? Pues haces un libro, usas unas grafías, haces grabaciones, no sé. Empiezas a decir un discurso elegante con un gran contenido para llevar este mensaje a otros lugares o a otros auditorios, en un recital, en un concurso, en un certamen o en una presentación elegante de lo que hablamos elegantemente, ¿cómo llevarlo? Entonces tienes que hacer un empaque y llevar. A eso te lleva a que le trabajes. Entonces, como indígena tutunacú, yo no sé si decir que no estoy de acuerdo en decirme que soy indígena o soy tutunacú, no sé, pero tengo, como ser humano, tengo un conocimiento que solo mi pueblo lo sabe como empaco para llevar a que lo escuchen, conozcan. ¿Cómo llevo un bordado? Tal vez en el vestido, pero el bordado se lleva, puedes llevar en un cuadro y colocar en algún museo o venderle a alguien que te pueda pagar como producto de tu trabajo, de andar bordando y lo presentas en un cuadro y lo vendes caro, porque es un tesoro de México que vas a venderle a alguien y lo va a tener en casa o en el museo. Entonces, hay muchos tesoros en, no sé si en Viena, donde está el penacho de, Viena, Austria, donde está el penacho de Moctezuma. ¿Quiénes lo hicieron? Ya murieron. Pero están ahí las canicas de oro, está la pluma del colibrí, del quetzal, están las varillas de hace muchos años que todavía se conserva, los carrizos, el látex que usaron para pegar, que fueron armando el penacho, pues allá está. Entonces, uno se tiene que preparar con las manos para hacer las obras de arte, pero también tenemos que preparar con esta filosofía que los mexicanos tenemos, muy profundo, muy espiritual. Nuestra filosofía es como de sanar a alguien. Como cuando yo bordo, entonces pongo el cuadro, sano una habitación de tal familia, o sano al museo. Entonces, cuando hacemos una pintura, guardamos secretos de cómo se descubre, tal vez un motor del avión, tal vez las alas de la mariposa, las alas del ave, va guardando algo ahí, que tiene pasos científicos como para tener eso en casa. Dejando la información. Exacto. Todas las obras de arte tienen una información. Por ejemplo, aquí, esta pieza tiene una información que te está dando de ámame, quiéreme, soy un animal, pero cuídame, no me mates. Tiene una información. Los xoloscuntles tienen un cabellito aquí, que es lo último que les queda. Entonces, eso no hemos mirado. Y es símbolo de México. Un xoloscuntle, símbolo de México para el mundo. Yo sé que hay xoloscuntles en otros países, llevados de México, pero siempre van a representar a México. Por eso tenemos que sanar nuestros animales sagrados. Entonces, siempre, siempre lleva algo, ¿no? Entonces, las obras de arte guardan un registro que hay que volver a leer, releer, y y tiene aquí el alto valor. Este es, solo es un pequeño ser, pero, por ejemplo, la muerte. La muerte nos recuerda que hay vida. Entonces, es importante, además se usa, porque para ponerle fuego y copal o canela o palillos que dan perfume con la resina y perfumas tu habitación. Entonces, es importante pensar profundamente con todos los sentidos de como seres humanos, pero siempre lleno de espiritualidad, profundo, intelectualmente, filosóficamente, porque la vida, mientras estamos, estamos viviendo con filosofía y al terminar, igual, se muere uno con esa gran filosofía a la tumba. El arte en todas las formas siempre expresa parte de la cosmovisión y del conocimiento, como tú lo mencionas, Hun, de los pueblos. Llámese pueblo Totonaca, llámese pueblo Mexica, llámese pueblo Wiharica o cualquier pueblo, el arte siempre es un medio de expresión para poder decir lo que no se puede escribir, para decir lo que no se puede describir tampoco. ¿Cuál es tu visión para el futuro de la poesía, de la filosofía y del arte indígena y del arte mexicano? Las obras de arte son como herramientas o instrumentos de comunicación. Tú estás comunicando algo, bueno, los Totonacus comunicamos, las otras culturas comunican en diferente forma. Entonces, el pueblo es pluricultural, México tiene muchas culturas y es la gran riqueza y debemos de tener tiempo para entender esa cultura pluricultural de México y tiene una gran riqueza. Y en otros países, yo no sé, tal vez Estados Unidos dejó de ser pluricultural porque ellos mataron a los IUCs, a las pieles rojas, los eliminaron y solo quedan pocos y Canadá igual le pasó. En Canadá se murieron muchos grupos étnicos ya existen muy pocos y casi reservas lo último que queda. Bueno, pero México tiene mil formas de manifestarse en el mundo. Entonces, es importante porque se tiene mucha riqueza y nosotros como grupo nos sumamos a ese banco de riqueza porque al final las 68 lenguas, las 68 costumbres diferentes se mezclan y hacen un banco de información que se va tejiendo y queda, se almacena para guardar y va a quedar para toda la vida ese banco de información o banco de... es un banco de una gran cultura hecha mezcla y de México. Este, Jun, ¿cuál crees tú que es uno de tus motivos para escribir? ¿Cuál es el motivo indígena que te inspira a escribir los animales, las personas, sus trajes, la cultura, Tutunacú? ¿Cuál es el motivo principal de tus escritos? Y la otra es si nos puedes compartir un pequeño poema. Sí, en los cantos, cuando alguien muere, cuando nace un niño, cuando ves que nuestras hijas, nuestros hijos se enamoran y uno va sacando todo lo del amor, cuando alguien muere pues saca las tristezas, cuando ve uno que todo es verde y cuando la milpa echa su flor porque va a haber elotes, va a haber maíz, entonces uno pues te enamoras de las plantas, te enamoras del agua, de la lluvia, del río, entonces son elementos que te ayudan a inspirar, son elementos que te indican lo que tienes que hacer en tal momento o en un tema, entonces, entonces es todo lo que se tiene que hacer, no hay, no hay una sola cosa que te inspira si ahí quedas, no, sino tiene, es todo el entorno en el que vives, si te dan matices, por ejemplo, escribí el libro de la vida del colibrí y no solo hablas del colibrí por lo que es, su brillo, su canto, no, hablas de su alimentación, del viaje que hace de Alaska hasta toda Latinoamérica, el nido, los hijos que tienen, entonces vas hablando, vas hablando, pero el colibrí te da la pausa a seguir un montón de caminos que el colibrí hace en la vida, y se vuelve espiritual, se vuelve medicina, se vuelve parte del enamoramiento, es de la buena suerte, es símbolo del amor, es símbolo de guerrero, porque el colibrí es muy territorial, es guerrero, entonces este. Se dice por ahí que también este, representa las almas que ya se fueron y que de alguna manera regresan a veces para avisarte y decirte que todo está bien, Sí, sí, y lo relacionan, bueno, aquí nosotros los Tutunacú lo relacionamos con la Biblia, que cuando baja este, hubo un diluvio, sube el barco de Noé y bajó, entonces Noé dijo, o Dios dijo, porque quién sabe si es Noé o Dios, Dios dijo, colibrí, ve a ver qué cosa hay, ya salte del, ve a ver qué pasó, cuántos, a qué quedó, entonces el colibrí y brisale a ver y dijo, este, hay muchas flores, ya podemos salir, ya hay muchas flores, entonces él fue a comer la miel, ah, con que fuiste a comer miel, usted vas a, vas a, en toda tu vida vas a seguir viviendo comiendo miel, y que ese fue su castigo, según, y el zopilote fue a avisar que había, ah, puros muertos hay, y se comió la carroña de los cadáveres y le dijeron, tú vas a comer carroña en toda tu vida, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo el, los mexicanos tomamos la Biblia y tomamos la muerte a nuestro gusto, a nuestra alegría? Tienes un poema que nos, te gustaría compartir acerca del colibrí o bueno, de algún otro, otro tema también, algo que a ti, que a ti te guste. Bueno, me voy en el lado triste porque es lo único que me sé, este, no, no recuerdo alguno, no tengo, espacio en mi memoria para recordar, pero me sé uno que me agrada mucho, es sobre el Tajín, sobre nuestro territorio que nos han arrebatado. Entonces, como yo iba mucho a la iglesia, empecé a rezar el Padre Nuestro, entonces yo lo hice al revés, así como me enseñaron en la iglesia, me gustó, pero, pero yo pensé al revés, hice una antítesis del Padre Nuestro, que no cae muy bien, pero, a mí me gustó, aunque no caiga bien, dice, Padre Nuestro, que estás en la tierra, santificado sea tu nombre, Tutunacú, venganos tu reino destruido del Tajín, hágase la voluntad de otros en tus propias tierras, nos quitan el pan nuestro de cada día, perdonarlos es una ofensa, nosotros nada tenemos que perdonar, son ellos que mucho nos ofenden, no nos dejes caer de amontón, más líbranos de todo mal, que nos amen, un poquito más, que nos amen, excelente, bastante profundidad en ese, sí, porque, que dicen que nos han quitado el Tajín, que no nos pertenece, otros cobran el dinero y no sé a dónde va a parar ese dinero, si se va a México o lo llevan en otro lugar, y quién se lleva ese dinero, nadie ha rendido cuentas cuánto, cuánto se gana al año en el Tajín, en los accesos, en tomar fotos, en información, y si lo están protegiendo en verdad o lo están saqueando, eso nadie lo dice, no se sabe, por eso yo hice también este, este padre nuestro. Sí, pues de alguna manera no rinden cuentas, ¿no? Y menos al pueblo, ¿no? No, no le rinden cuentas. Casi siempre creo que, creo que esto es un rasgo que seguimos viviendo por parte de la colonización, el pensamiento colonizador y conquistador, hace que justamente los pueblos indígenas sigan siendo objeto de un discurso vacío, de un discurso que nos miente, de un discurso que nos lleva a perder la conexión con la tierra, con la naturaleza, con las formas, y creo bastante importante que el arte como una forma de expresar la cosmovisión, la información, la alegría, la tristeza, permanezca atemporal. Y yo, de verdad, estoy muy impresionado por todo el trabajo que Jun, que el Colibrí, hace para poder preservar y seguir polinizando, en este caso, los campos de, no solo de Chumatlán, sino del pensamiento pues, que transforma. Porque yo, cuando lo escuché hablar por primera vez, y los he escuchado hablar estos días, estos días que estamos con usted, el pensamiento ha transformado, ha transmutado a unas nuevas formas. Y creo que al final de la cuenta, como usted lo decía hace un rato, usted no se daba cuenta de que los abuelos en su práctica enseñaban. Y ahora Jun, con toda la recopilación de información que ha adquirido de ese pequeño hasta ahora, sigue enseñando, sigue transmitiendo. Pero creo que ahora el Jun de estos años transmite con conciencia, con amor, con tristeza, con alegría. ¿Cuál es la visión de Jun para el futuro de las nuevas generaciones que vienen? ¿Qué le gustaría a Jun que pasara con la filosofía totonaca? Y con la filosofía, no hablemos de indígenas, sino la filosofía natural. ¿Qué es lo que esperaría Jun para las nuevas generaciones? Bueno, impulsar es impulsar a los jóvenes a que piensen como tutunakus, a que abren su lengua materna tutunakú. Eso es hacerlo, hacerlos a que sean 100% tutunakú. No podemos olvidar que fuimos conquistados y que ahora las escuelas toman más en cuenta la lengua española. Pero eso ya está. La lengua española ya no necesita más trabajo. Cada quien que lea los libros que quiera leer, pero en la lengua tutunakú se debe de dar un sueldo al joven para que continúe estudiando su cultura. Porque ¿de qué va a vivir? A mí nadie me paga por escribir el libro. Yo no he ganado para escribir un libro. De vez en cuando alguien me compra el libro hasta ni se vende. y recibí un premio en Italia. Pero es un premio para ir estar con ellos porque tienen el mismo problema con la lengua se me olvida cómo se dice la lengua una parte de Italia que viven también en la montaña tienen ese problema más como la lengua tutunakú. Hasta ya fui a recibir el premio por haber escrito la vida del colirí. Pero la gente piensa que me están pagando que me dan mucho dinero. Así como ustedes vinieron piensan que me vinieron a dejar dinero. Más no piensan que estoy transmitiendo que se siga apoyando. Eso no lo piensan. Y la pregunta es cómo deseo que los jóvenes se les apoye pues pagándoles la universidad dándoles recursos tal vez yo no sé computadoras un nuevo sistema que ellos manejen y que coman bien que les den dinero para comer bien no les regalan porque están estudiando su carrera su cultura la lengua se están vistiendo otra vez con su traje eso se ve hermoso como cuando regresas de tu pasado y te pones el traje en este en esta nueva nuevo año nueva modernidad de México que importa que te vistas lo de traje antiguo de los padres al contrario eso hace que se selle tu pueblo con la cultura vistiéndote poniéndote el sombrero usando tal vez huaraches como antes pero con dinero de gobierno del pueblo dinero de México ¿no? eso a los jóvenes los va a hacer felices y le van a dar estudio porque yo tuve que trabajar para pagar mi libro tuve que trabajar para viajar tuve que buscar amigos yo me acuerdo de Carlos Mora un señor que hizo el primer evento de Cumbre de Tajín él me pagaba muy bien entonces yo podía ir para allá me llamaba y iba porque tenía manejaba un dinero que yo pero nunca me hice rico con decir ¿dónde está el dinero? yo no tengo dinero entonces a los jóvenes se les tiene que pagar si no la cultura se va a perder los danzantes se le tiene que dar dinero para el vestuario el calzado pagarle a sus músicos cuando danzan que coman en la casa donde están ensayando sus bailes a veces no tienen que comer ni agua tienen que ir a su casa a comer y regresar no hay dinero en los proyectos de gobierno los partidos no hacen eso la cámara de gobierno no hace oye dame permiso voy a comer a ver que como ellos tienen dinero tienen café tienen restaurante ganan bien y se mueven bien y los danzantes de cada pueblo se tienen que partir la mano para continuar con con la danza con la música con la cultura con con el vestuario y el gobierno eso no sé si es el gobierno o el mismo pueblo no coopera para que continúe la cultura y la cultura no se da gratis yo tuve que pagar tengo que pagar la leña para hornear mi pieza tengo que acarrear la arena tengo que acarrear el barro lo hacen mis trabajadores y hay que pagar y quien sabe si venda estas piezas aquí están en el museo para que la gente aprecie y no se vende y si se vendiera pues que bien porque le doy continuidad y doy empleo a la gente pero la venta es muy muy leve por eso es que cuál sería el futuro de nuestros jóvenes indígenas para que continúen es pagándoles para que continúen porque al fin la cultura todo lo que el pueblo sabe requiere dinero y eso nadie lo paga a mí no me pagan y ahí me tienen yéndome la vida ahí me tienen trabajando produciendo con poco dinero de mis ahorros nadie me paga él este hace hace poco me nombraron director de cultura pues soy director de cultura pero ni asientos tenemos unos banquitos de plástico ni luz hay ni baño hay tengo que orinar en la en la montaña bueno es parte de mi naturaleza pero ahora los visitantes que recibo pues lo tienen también que hacer es ir al baño al monte entonces debiera haber o sea el director de cultura debe tener todos los servicios que los jóvenes que le van a dar continuidad a la cultura deben tener esos servicios un café unas galletas o una tortilla quién le dónde van a comprar con qué van a comprar entonces la cultura sí requiere dinero a eso le llamo futuro si si no hay dinero no hay futuro o si se hace la cultura a duras penas a duras penas y pronto va a morir eso si no se le apoya y pues claro está que un pueblo sin cultura está condenado a desaparecer sí sí es triste Jun en la actualidad cómo ves tú el mundo cómo ves tú la sociedad actual cómo ves la vida en estas épocas que obviamente se va transformando va cambiando mucho no es la misma vida que que tuvimos de niños no la vida que tenemos ahora es muy diferente qué opinión tienes tú acerca de la vida pues la vida es breve la vida de los de los padres de los adultos vamos pasando solo vivimos 40 años algunos 20 30 40 50 60 ya es difícil llegar a 70 en México con la alimentación que hacemos o a duras penas 80 o tal vez con suerte 90 pero eso no lo pensamos pensamos que pensamos que vamos a vivir eternamente y olvidamos que vamos a vivir poco tiempo entonces la vida para mí la vida es este vivir muy consciente muy saber que vamos un día a morir y hay que dejar bien a la vida al mundo al pueblo al país dejarlo bien porque tal parece que vamos a morir mañana si sabemos que vamos a morir mañana vamos a ordenar la casa poner bien los muebles hacer bien los papeles que esta casa no le quiten a mis hijos porque yo me muero mañana hago mi maleta porque sé que voy a morir pero vivimos no pensamos que vamos a morir no preparamos a nuestros hijos para que continúen la vida no los preparamos con su cultura no los preparamos con su casa con sus estudios muy pocas veces los padres nos da tiempo para preparar nuestros hijos algunos padres no nos da tiempo de preparar nuestros hijos entonces que espero yo de la vida dar continuidad que continúe si puede continuar la vida con escasez pero eso no es vida hay grupos yo no sé en qué país tal vez Dinamarca tal vez Groenlandia tal vez Islandia pero yo creo que Dinamarca que viven muy muy solventes y ganan muy bien manejan bien sus recursos económicos no les preocupa gran cosa porque continúan preparando sus hijos para que vivan así y les va bien pero yo creo que sería ese el modelo que se antoja vivir teniéndolo todo no en teniéndolo todo en el sentido de confort comodidad teniéndolo todo en el sentido de que se tiene que trabajar para tener lo suficiente para dar continuidad en la vida porque no sería vida vivir en la pobreza no la pobreza mata la pobreza te pica como un puñal y te sangra la pobreza te hiere la pobreza te pone triste no tienes ganas de sonreír ni convivir con la sociedad quieres pelear porque te va mal no se trata de vivir muy felices sin dolor en el corazón sin pobreza en en el dinero en la salud en tu en tu casa tu casa debe estar muy cómoda ¿no? eso sería fantástico que 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 México vivir con lo que se tiene porque yo tengo entendido México tiene mucho pocos son los que se llevan lo mucho que México tiene y muchos nos quedamos sin tener nada porque esos pocos se han llevado casi todo así yo tengo entendido y se ve y se ve en la práctica cómo están las casas construidas en todo México a duras penas a golpe de trabajo a pegar piedras una que otra y se ve cómo están construidas las casas con tanta pobreza pero va para adelante no es la vida que yo sueño la vida que México necesita es de mucho trabajo con su riqueza y no de mucho trabajo con nada de riqueza que se se llevaron eso sería la vida que yo añoro la vida que que se habla en otros lugares que tiene no me acuerdo que otro país tiene un alto sueldo que puede vivir trabajando confortablemente pues ya prácticamente para ir concluyendo esta este podcast que para nosotros creo que tanto para no solamente para Mateo y para mí las personas que estamos aquí ha sido muy nutritivo muy enriquecedor quisiera que tocáramos un tema que estamos hablando justamente en el tema del arte es como poder hacer que los artistas no artesanos que los artistas mexicanos retomen su valor en el mercado actual porque lo hablábamos hablábamos de un cuadro de un artista reconocido con una firma de Occidente y hablamos de un artista mexicano y en automático pensamos en al artista mexicano regatearle un bordado regatearle una pieza de barro regatearle esto cuál sería el mensaje que Jun tiene para que las personas que vean este este podcast este video puedan decirles no al regateo para que tomen ese valor que realmente tienen y que sepan que su arte vale tanto porque como lo mencionamos su arte lleva impregnado el conocimiento de los pueblos nativos de México cuál sería ese mensaje que Jun les daría a los demás artistas mexicanos bueno cuando a los artistas mexicanos sabemos que producen calidad producen hacen una obra de artes una gran producción que pueden colocar en el mercado con un precio que ellos estén porque se hace con mucho cuidado tiene su tiempo tiene su significación tiene su ceremonia son piezas muy ceremoniosas o rituales son piezas que pueden curar el ambiente de una casa es importante que que se venda muy bien porque hay muchos artistas en México que tienen una gran firma que se le puede reconocer se le reconoce eso es también lo que vale la firma del artista porque los artistas llevan tiempo de formarse hay artistas jóvenes que tienen más de 20 años hay artistas jóvenes que tienen 40 años apenas está vendiendo pero hay artistas jóvenes que tienen sus 15 años que están aprendiendo todavía les queda varios años por producir y vender y la firma se hace con el tiempo con los años la firma no cae de la noche a la mañana la firma va cayendo lentamente y por eso es que las obras de arte de los artistas tienen que colocarse en el mercado eso tiene que ver con una producción no se les está regalando dinero están produciendo lo que saben hacer y es producto mexicano con artistas mexicanos y se pues tiene que ser bien pagado hay artistas por ejemplo en Oaxaca me acuerdo de algunos amigos artistas venden muy caro su producto aquí el de Papantla Teodoro Cano si supo vender bien ya falleció y quedan sus cuadros ya después de muerto esos cuadros valen más porque ya murió el artista pero mucha frase me acuerdo mucho de la frase en vida hermano en vida si quieres el artista págale bien ya muerto le pagarás mucho pero otro va a ganar otro va a ganar muy bien oye que enseñanza y valores del pueblo Tutunacú de la cultura Tutunacú de tus padres de tus abuelos de tu aquí de tu entorno te gustaría dejarle al mundo ¿qué enseñanza nativa de estos pueblos te gustaría que el mundo aprendiera? bueno es muy importante valorar a los artistas muy importante que valoren a Jun porque es de Chumatlán porque ha hecho mucho trabajo y no es fácil reconocer a un artista del pueblo porque dices ah es de Chumatlán ah es un indio no no se nos dificulta valorar a nuestros hermanos se nos dificulta valorar quien tiene valor porque hay envidia queremos personas sin valor queremos personas que no valga nada ah pero el que vale nos cuesta trabajo valorarlo y decirle gracias por lo que vales gracias por lo que hiciste ¿no? eso eso a México le ha hecho falta agradecerle en vida a los artistas pero es hay muchos que inventaron que inventaron un tal señor que inventó la televisión a color no lo quisieron en México no se fue de aquí se fue de aquí que inventó los colores en la televisión que tristeza ¿no? cuando tú no reconoces a alguien que inventó algo y en su propio país y en su propio pueblo y que le digas vete de aquí no vales nada eso eso el mundo como que le encanta herirle al inventor le encanta maltratar al artista cuando se le debe las gracias perfecto pues estamos muy agradecidos con esta plática contigo porque es una plática muy íntima muy humana creo que transmitiste en nosotros algo muy profundo de la filosofía de nuestros pueblos originarios y sobre todo conocerte a ti como persona vemos que eres una persona muy sensible que capta mucho capta mucho conocimiento en la vida en su vida diaria y eso la verdad se valora mucho porque a esto yo le llamo personas extraordinarias porque nos están enseñando con su propia vida entonces es algo realmente grandioso así que muchas gracias Jun por la plática y ojalá podamos tener otra plática en un futuro si yo pienso igual vamos a tener plática en otro momento vemos como sale si algo falta con todo gusto puedo apoyar si y yo creo que a todos nos van a quedar bastantes ganas de regresar en algún otro momento ya sin grabar simplemente disfrutar la presencia porque si ahorita que estamos con todo este relajo de conectar aquí conectar allá que tú ya te diste cuenta creo que en algún momento vamos a arreglar simplemente a estar que es el estado natural de los seres humanos el ser y el estar y pues esperamos que se dé pronto que se dé pronto y muchísimas gracias por este espacio por recibirnos por ayer mostrarnos el camino a las carnitas y todo este todo este asunto el recibimiento gracias por por el conocimiento que nos compartes que es algo invaluable es algo que definitivamente no vamos a poder comprar con nada el conocimiento no se compra ni se vende el conocimiento se comparte y gracias por por compartirlo con nosotros sí bueno pues un placer tenerlos un placer sí bien amigos pues espero les haya gustado este primer podcast es algo que estamos experimentando también nosotros la idea es hacer un podcast inmersivo tener una charla con nuestro invitado de manera muy humana muy personal así que bueno si tuvimos algunos errores escucha por algunos ruidos vamos a seguir mejorando vamos a seguir creando estos episodios con gente muy importante gente maravillosa que nos da su conocimiento que de alguna manera nos ayuda a todos a salir adelante no muchas veces requerimos de esas palabras que nos impulsen a seguir en la vida así que pues les agradecemos mucho de este lado Eduardo Angelino nuestro invitado Juntiburcio de la comunidad Tutunacú acá en el estado de Veracruz en Chumatlán y bueno pues nada les agradecemos mucho Mateo Martínez un saludo para todos y recuerden que aparte tenemos un video con él como artesano mostrándonos la creación de sus obras y lo más interesante es que ya está haciendo su tumba el lugar donde va a descansar así que no se pierdan ese video amigos por aquí lo vamos a etiquetar y pues nada cuídense mucho nos vemos en el siguiente podcast nos vemos adiós hasta chali hasta chali pues a ver qué tal queda